En el marco de la vigésima cuarta celebración del Día Mundial del Agua, en México ya es indispensable la participación responsable de las autoridades, legisladores, así como de la población en su conjunto. El agua es un derecho humano amparado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, disposición para su consumo, por lo que debe ser suficiente, salubre, aceptable y asequible. La Ciudad de México padece graves problemas que hasta ahora han afectado el almacenamiento, uso, tratamiento del vital líquido, entre otros factores que padece la infraestructura de la red hidráulica. A fin de lograr una adecuada administración hídrica, la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa ha impulsado una iniciativa de ley basada en la opinión de especialistas académicos, miembros de sociedad civil y de la iniciativa privada, quienes participaron el año pasado en el primer Parlamento de Sustentabilidad Hídrica en la Ciudad de México. Más de 180 mil habitantes no tienen acceso a la red de agua potable, por lo que este y otros grandes problemas en materia hídrica deben ser solucionadas con prontitud para poder asegurar una vida con respecto a la dignidad de la persona humana.